hola mi nombre es jose hoy venimos a presentarles una pieza majestuosa de sur el ksm 32 en sus dos versiones grafito y champán champán que efectivamente su versión champán y su versión grafito diferencias entre estos dos micrófonos el color que uno es de color champán vamos a verlo hermoso y desconocido bueno ahora ya es conocido perfecto vamos a dejarlo aquí y el grafito y ustedes dirán a claro si uno es color grafito y otro es color champán pues gran diferencia esa en qué más se diferencian en nada es decir como micrófono es el mismo micrófono como kit se vende en un kit para escenario o un kit para estudio porque porque el ksm 32 se puede utilizar indistintamente para aplicaciones de escenario o para aplicaciones de estudio es un micrófono muy versátil el pack del champán champán e incluye el shock mount por supuesto pues para el estudio una bolsita terciopelada de un color granate muy bello muy útil muy bonita trae sus garantías y sus manuales una pequeña pincita para también poder colocarlo en otro modo escenario y un maletín que es un maletón este maletín se hace las delicadas del respetable esto es maravilloso vale que es estupendo para pasarse por todos los estudios sin que le pase nada al micrófono ok lo puedes llevar a un estudio a otro a grabar sin miedo a que se te dañe el micrófono porque esto es una joya pero el maletín protege la joya que más a ver la diferencia con el grafito hemos dicho que es el color y por qué insisto en ese esa diferencia porque prácticamente es la única que tienen es la misma cápsula bañada en oro tiene los mismos parámetros es decir un corte de frecuencias graves y un atenuador de 15 decibelios son iguales solamente que esté bien en un kit para estudios y este bien en un kit para escenarios con un estuche que incluye una pinza para colocar en un atril en escenario es decir este trae un shock mount este trae una pinza este trae un maletón para llevarlo todo este trae un maletín para ir cómodo tus conciertos eso sería como las la gran diferencia entre el ksm 32 champán y el ksm 32 grafito y ahora si les parece bien vamos a hacer una prueba para escuchar cómo se escuchan el ksm 32 tiene como característica principal que es un micrófono cardioide cardioide que se utiliza indiferentemente en estudio o en escenario también la característica principal de este micrófono es que tiene la cápsula bañada en oro porque porque quiere ser bling bling porque es lujoso no porque el oro al concentrar una baja masa eléctrica agarra mucho mejor los transientes de los sonidos así que esa es la razón por la que está chapada en oro no es ningún lujo es una cuestión meramente funcional el patrón polar cardioide como ya he dicho y cuenta por detrás con un corte de frecuencias graves con dos curvas diferentes una más suave y una más pronunciada y también un atenuador o pad de volumen vale de menos 15 db detalles del producto para que ha sido diseñado el ksm 32 el ksm 32 puede utilizarse en una gama de aplicaciones casi ilimitada entre las que se pueden incluir voces instrumentos de viento y acústicos instrumentos de bajas frecuencias se pueden grabar con trabajo se puede dar el bombo de una batería tranquilamente aplicaciones de microfonía suspendida en área o indistintamente en estudios o escenarios como ya hemos dicho que puede esperar del ksm 32 puede esperarse una reproducción suave y neutral con gran carácter como estarán comprobando en este minuto ya que mi voz no es ninguna maravilla de voz pero en este micrófono pues se dignifica que es un micro limpio preciso y detallado con una respuesta en graves ampliada aunque la inclusión de unos filtros pasa altos tanto dependiente suave como pronunciada también permite eliminar los sonidos más graves si es que así se desea sus características incluyen un bajo nivel de ruido propio y una una alta capacidad para soportar altos niveles de presión sonora tiene una relación señal ruido bastante baja también indica lo de que aguanta altos niveles de presión sonora si estamos grabando un saxo o un tipo bestia que canta greencore pues ahí te va a aguantar ahí hay micro chicos chicas chiques espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse en nuestro canal y de seguirnos en las redes sociales recuerden que pueden comprar vídeo online cualquier día de la semana a cualquier hora o en la tienda los días de lunes a viernes de entre las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados desde las diez y media a las dos y media de la tarde con todo esto y nada más que añadir vengan a visitarnos nos vemos quieren saber por qué suena tan rico este vídeo porque fue grabado con un mvl de sure con un adaptador de trs a trs y un cable mini jack directamente a la cámara pregúntenme cómo